La finca La Esperanza es hoy de las de mayores rendimientos productivos en el municipio Granmense de Llara. Su titular, el campesino Luis Alberto López Chávez, es un extensionista que cultiva diferentes variedades de granos para tributarlos a otros productores y potenciar este tipo de cultivos en nuestra región. Entre sus resultados está el haber logrado desarrollar el maíz híbrido y la soya. La finca se encuentra en la plena cosecha de maíz seco y recientemente coseché soya a razón de dos toneladas y media por hectárea tuvo rendimiento. La producción de maíz tiene una semilla y la soya es de semilla para fomentar en todas las provincias y en otras provincias del oriente cubano. Aunque el objeto social fundamental de este productor son los granos, la diversificación ha sido parte de su estrategia cotidiana para aportar al autoabastecimiento local la soberanía alimentaria del municipio y la educación nutricional de sus pobladores. Ello está en consonancia también con las 63 medidas aplicadas al sector agropecuario que permiten, entre otros beneficios, el crecimiento, la autogestión y la comercialización sin intermediarios. Ahora puedo acceder a ventas directas al turismo, tengo mi propio mercado, que los excedentes de producción los venden en el mercado, o sea que ha sido satisfactoria. El mercado cotidianamente todos los días, parte de lo que se come el pueblo de Ara sale de esta finca. Te hablo del caso de los granos, el arroz, los vegetales y hay otras cosas más, fruta. Siempre los precios están por debajo como están en otros lugares, siempre están por debajo. ¿Y la aceptación del pueblo? Muy buena, tiene muy buena opinión. Los sábados hemos creado de asar puerco también, le vendemos al pueblo de puerco todos los sábados, o sea que tiene buena aceptación al mercado. Luis Alberto potencia además la acuicultura y otras modalidades que tributan proteínas a los llarenses, siendo incluso de los más destacados en los aportes a programas sociales priorizados. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.